Monina Siempre verando Cuando salen a bailar Monina y Ramón Bailando No hay quien los pueda igualar Monina se gasta un ritmo Cuando baila con Ramón Nadie se queda sentado Porque coge tu exhalo La gente siempre velando Cuando salen a bailar Monina y Ramón Bailando No hay quien los pueda igualar Monina y Ramón Bailando Y a la gente está gozando Monina 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 Y a la gente está gozando Y vacilando Monina Y a la gente está gozando La gente La gente La gente La gente Siempre velando Con Ramón Está guapa Chando Y bailando Monina Y a la gente está gozando Monina 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 Y a la gente está gozando Y guapa Chando Monina Y a la gente está gozando Y a la gente está gozando La gente La gente La gente La gente Siempre velando Con Ramón Está guapa Chando Y bailando Monina Y a la gente está gozando Y a la gente está gozando